Ay tu primo colorado con barba acamburada y llena de ballena mirándose al sol y tu rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla Duele alcohol tus tres ojos lunares estrellas terrenciales entran cuando salen por eso no se ve Ay tu barba colorada atraviesa y bebe el de mi afeito con espadas pero devuelve Si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza sombrita de reflejo Dame algo tierno, me como tu amor y cago en infierno Adiós, adiós, adiós Berno, 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 Berné, Berné Oh, oh, Berné, Berné Gracias por ver el video.